...el mejor del mundo, este hombre, Cristiano Ronaldo, después de haberle ofrecido y compartido el balón de abrazos a sus compañeros, ¿se acuerdan en la foto? Sí, salió en todos los diarios. Cere 7, como diría Eduardo Luis, preparen, apunten y las culpas del arquero. Así diría Eduardo Luis, ¿no? En un relato emotivo, uno sabe para Real Madrid, se equivocó el arquero de el Osasuna. Sí, obviamente, es todo gol de arquero, le pegó bien, pero se le fue por el medio de las piernas, arquero Adrián Fernández, claro, no quería morirse el arquero de Osasuna, le pegó obviamente bien, pero era un remate fácil. Ahí en ese momento, bueno, de pronto le puso un grado de dificultad, pero no pasó absolutamente nada, minuto 22 y ganaba entonces la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo, llegó a 3 goles en 4 partidos, ¿vieron esa? Sí. Alonso pegándole. Sí, había Alonso que muy poco le pega, media distancia, ahí lo hizo, como les decía, ya lleva 4 goles en 2014, Cristiano Ronaldo. Esta para Osasuna, el remate y la respuesta, no, la respuesta no, la respuesta fue al final de el arquero Iker Casillas. Jesús Rodríguez, gran jugador de la derecha, el centro y muy buen gol de Ángel Di María. Golazo y gran definición del exjugador de Benfica, Rosario Central, para marcar el 2 por 0. No se acomodó nada, ¿no? Sí, no, pero un jugador, un jugadón de Jesús Rodríguez. Desde antes de la mitad la agarró, dejó a todos en el camino, atrás, pase perfecto y golazo de Ángel Di María. 2-0 y 4-0, ya el global, para que pase a la siguiente instancia el Real Madrid y se enfrente al Español de Barcelona, que más adelante ustedes verán qué fue lo que sucedió. Acá se lo perdía nuevamente la Casa Blanca con Casemiro, el brasileño que reemplazó a Xavi Alonso. Atención con esta, porque Fabio Coentrao, se iba a dejar con esa, entrao, dos veces, doble amarilla y se fue. El árbitro le decía, váyase, y quería pelear. No, váyase, Coentrao, no jugó Marcelo, si Coentrao, que volvía, ¿qué vas a pedir? Era roja directa, incluso fue doble amarilla y se fue expulsado el portugués, que volvía haciendo una lesión al primer equipo de la Casa Blanca. Esta fue sobre el final, ya se estaba acabando, Billón, el remate y esta es la que le contaba yo de Casillas, tranquilo, Iker, que tapa en la Copa del Rey y en la Champions, pero en la Liga tapa a Diego López. Triunfo, merengue, y esta es la siguiente instancia, es la Copa, su majestad, el Rey. La Copa, su majestad, el Rey.